Por ahí, los que están acá, ¿se escucha bien? Señor de la carriola, ¿le podría decir a aquellos dos que están por ahí que se sienten por acá, que se escucha mejor? Las personas que están de pie, por favor, se pueden sentar por acá para que todos puedan ver. Creo que vienen de fuera. En inglés, en inglés. Please, sentation. Accomodation. Put the cool on the suel. So, bilingüe, bilingüe.